Acá los colonizadores del Valle de San Miguel, campesinos, que siempre han batallado, lo han luchado por el progreso y desarrollo de este simpático y hermoso Valle de San Miguel. Por venir y esperanza, también desde Vicarbamba. Y tenemos a los clamantes, equipos de regidores, funcionarios, ingenieros y técnicos, que lo acompañan acá al señor alcalde, con ese espíritu de trabajo, desarrollo, y con esa sinceridad de confianza, lo que representa por primera vez en la historia del distrito de Vicarbamba en el Valle de San Miguel, un auténtico y genuino campesino, de esa hermosa tierra de pampacones. Como alguno con satisfacción, tiene un alcalde auténticamente campesino, representando a esa sena sangre, auténticamente rejujo de Mampo II en el Piltu Pampa, Seiritu Pactito Puyupanqui. Él en ningún momento va engañado al pueblo. Se está viendo esta simpática organización. Y gracias a mis compañeros del Valle de San Miguel, especialmente campesinos, colonizadores, de que yo soy con orgullo y satisfacción el primer colonizador por esa hermosa y bendita tierra de Vicarbamba. Yo conozco demasiadamente pampacones, que lindo, que hermoso, que un alcalde profesional que sabe desde niño que cosa es la agricultura, que cosa es el campesino, que cosa es una comunidad, que siempre hemos sido postergados, frustrados, señores, y nunca hemos salido a un desarrollo, inclusive por los anteriores alcaldes. Todo ha sido un engaño, todo se rinda programan. Pero nosotros, ¿por qué estamos así? Porque fatalmente falta organización. A esa juventud rinda hermosa. Pido reaccionar, porque dicen la fuerza o la unión hace la fuerza. Hay que colaborar acá con nuestro alcalde, con su plantel de regidores, y porque todos nosotros socialmente nos confundimos y somos familia, la base, el lucro principal de lo que hacemos hermanos todos. No tenemos, ¿por qué mirarnos unos a otros, señor, con hipoclasía? ¡Qué linda vicuña! Hermosa, riquera de todos esos hades del todo el Perú. Él nos representa. Una cosa auténtica, natural. No se lo ha plagiado a nadie. ¿Por qué decir? Indio como nosotros, con orgullo, satisfacción. Porque algunos a veces, cuando se llevan un carro, son pobres reales. Ese mamá, no te dice, hermanito, ¿cómo estás? Y cuando te abren la puerta, el anterior alcalde te abría la puerta, se acusaba, daba pena, lástima, señores, y no queremos repetir eso. Entonces, ¿con esa rectitud? ¿Con esa generosidad? ¿Qué le caracteriza acá a nuestro flamante alcalde y a ese equipo? Pienso que con esta primera vez vine acá. Tenemos que recibir, lo hemos recibido particularmente en el corazón del campesino pueblo. Hay que repotencializar, señores, nuestra agricultura, nuestra ganadería. ¿Cómo se ubica más mal? ¿Cómo ha sido San Miguel? Un producto excelente, competitivo, señores, a nivel nacional e internacional. ¿Y por qué está ahora? Porque todo el mundo ya se está retirando, abandonando, ¿sabes? La riqueza, ¿por qué? Pues basta de apoyo y ¿quién debe apoyar? Acá nuestro flamante, acá tiene que operar y tiene que, en su mente, en primer lugar, tiene que llevar esa política agraria, señores. Necesitamos apoyo. A base de eso, hay que concluir todas las horas pendientes, que es la pena, lástima. Y si tenemos estos proyectos nuevos, planteados por mis hermanos, la cadena de Valle, a nivel de Vicabamba, hay que cumplir y priorizar. Por lo más pequeño, a lo más grande, como dicen, hay que matar primero a León, para golear Caiga. Porque no podemos ir de golpe, que esto se va a hacer, o que no, señor, se va a quedar a menos. Entonces, poco a poco, se anda, y pido con todo amor, con todo cariño a mis compañeros del Valle de San Miguel, todos andemos así, señores, y siempre están con un hombre de experiencia, capacidad, conocimiento, con todos los fundamentos, sabes qué cosas hemos hecho nosotros, cómo nos han encontrado. Nosotros nunca hemos podido apoyar, señores, al gobierno a nivel del vicercio y de provincia. Si no dirías que a mí no es cuestión a nivel, es a veces, como el gobierno revolucionario, dejó un brazo al varado. Y estemos intensivos y trabajamos, nos gusta organizar, honestidad, papacito, rectitud. No hay que ser hipocería. Algo necesita, algo falla, alguna autoridad, hay que corregirnos. Hay que decir esto, corrígete, que estás andando. Nuestro alcalde dice, por favor. Entonces, a mí, sinceramente, que lo felicito, lo felicito a su equipo, especialmente a sus funcionarios, ingenieros residentes y técnicos, y a ustedes, principalmente a todos nosotros, que lo recibimos, que lo hemos recepcionado con cariño, con amor, y una feliz estadía y que lleve toda la inquietud de todos nosotros. Que se acabe, se termine, primero, todas las obras que están pidiendo, señores. Y para eso que es fundamentalmente la colaboración de la fuerza libre, que somos nosotros los agricultores. Si no colaboramos, miramos, y también, también, cuando son los alcaldes, vimos por su partido. Hay que apoyarlo porque hay que tener la voto o eso, no, señor. Desde el momento es padre, es padre del pueblo. Como padre no tiene por qué marginar a nadie, ni tener entrenado, permítame que así me prese. Entonces, todos vamos a llevar con una sola mano y siempre colaborar a participar. Y por último, quiero pedir, señor alcalde, mis compañeros, con ese espíritu noble, que lo acompañan nuestros señores hermanos regidores, los ingenieros funcionarios técnicos, queremos organizarnos en un comité central del Valle de San Miguel, con servidario para tener ese acceso a participar en los diferentes presupuestos. de todas las inquietudes de mis compañeros, habré un resumen para decir qué obra es de prioridad, qué obra hay que dejar, y nunca hay que dejar una acera media, como están dejando sin nada en eso. De apenas lástima, señor, la cuestión es acá de la urbanización, completamente abandonado, mal diseñado, no hay arborización, no hay tanto, pues, cemento, fierro, así no se puede, compañeros. Una vez, cuando terminamos la rectitud, la disciplina se está viendo, muy bien, muy bien, se están iniciando muy bien, porque ya escribo, sé qué cosa quiere usted, y lo están sustentando mis compañeros, hermanos, que todos somos. Yo estoy para apoyar, yo por motivo de salud estoy un poco aportado, hoy día he llegado recién. Entonces, compañeros, yo le agradezco la primera visita que nos está haciendo, y que no se olvide de nosotros. Y las puertas del municipio del distrito de Bicamama estén abiertos. Hay que repotencializar nuestra agricultura a nivel de todo Bicamama. La pena, la pena lástima, que se desmembró el distrito de Bicamama por Incavasi, que invide. Y no sería raro que también San Miguel se puede también decir que seremos rostros distintos, ¿no? Entonces, lo único que me queda la plena satisfacción, yo conozco a la familia, noble, hermoso. Yo he vivido en San Miguel, en Bicamama, tantos años, acá lo he vivido, señor. Próximamente le voy a estar alcanzando mi hoja de vida, el flamante. Señor alcalde, señores escritores, funcionarios, y todos, somos hermanos. Hay que trabajar y vale la pena. Y me permiten, sinceramente, unas vivas por la flamante, por la flamante, aquí por el cabecera, por eso, señor alcalde. Los queremos mucho. San Miguel, gris, 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 gris. Gracias. Gracias.